Instrucciones para tener el ataque de pánico perfecto Primero, encontrar un desencadenador. Puede ser una entrevista de trabajo, la claustrofobia de transporte lleno, hasta decidir qué tienen para la cena. Será de gran ayuda si usted tiene una condición crónica, por ejemplo, depresión severa, un trastorno de ansiedad, asma. Esto es ideal, pero puede no ser posible para todos. Su cuerpo instintivamente volverá a su estado más primitivo, temiendo por su vida. Su simpático sistema nervioso activará una respuesta a esta lucha a la vista de este peligro percibido, esta decisión entre Chipotle y Comida China. Recuerde esto, quizá le sea de gran ayuda en un futuro. El cuerpo solamente puede entrar en pánico por un máximo de unos 20 minutos. Pero siga estas instrucciones de cerca para aprovechar al máximo este proceso. Su respiración es la única parte de este momento que se puede controlar. No lo haga. Esto podría cortar drásticamente el ataque. En cambio, centres en la contracción de la caja toráctica, en el tambor mayor del corazón, producto de esta marcha frenética. Es posible confundir esto con un ataque al corazón o un derrame cerebral. Si tiene éxito, puede perder el control de sus extremidades. El hombre de las cavernas tensa cada músculo de sus extremidades al oír de su depredador. Sus brazos y piernas se adormecen. A partir de las manos y pies, sentirá cada contracción. Y un pequeño cosquillo en un intento desesperado de correr por su vida. Permanezca en el mismo lugar. No vaya a dar un paseo. No llame a sus amigos, su madre, su psiquiatra o a una ambulancia. A estas alturas, usted debe estar en un estado de pánico total, hiperventilando, gracias a esto, cortando el oxígeno a su cerebro. Usted se va a sentir débil, convirtiéndose en su propia muerte. No llame a sus amigos, no llame a su madre, no llame a su psiquiatra. Un ataque de pánico es una experiencia muy solitaria. La presencia de otra persona podría tener un efecto calmante y cortar al ataque. Resista la tentación de buscar a tientas en el cajón del escritorio el medicamento que le han recetado. En su lugar, busque la caja de herramientas que su abuelo le dio hace tres años. Cuando él le dijo, te daré esto, por lo que podrás arreglar cualquier cosa. Colócalo en el escritorio. Ábrelo. Estira la mano derecha. Estabilízala el tiempo suficiente para tomar el cortador de cajas. Tenga en cuenta que los vasos sanguíneos se encuentran por debajo de las primeras capas de su piel. Coloque la navaja en su muñeca. En este punto, el ataque de pánico puede comenzar a disminuir. Recuerde, el cuerpo solo puede entrar en pánico por un máximo de unos 20 minutos. A medida que su corazón y respiración toman un ritmo constante, encontrará una botella de agua para hidratarse. Tire la navaja en el cesto de basura. Devuelva la caja de herramientas al cajón del escritorio. Distráigase con una caminata o un programa de televisión. Su cuerpo va a suponer que ha sobrevivido otro día, hasta que aparezca el siguiente desencadenador. Momento en el que se repite el proceso. Pero recuerde, usted no está teniendo un ataque al corazón. No está muriendo. El cuerpo solamente puede entrar en pánico por un máximo de unos 20 minutos. Y en ese momento, cada pieza primaria y básica de ustedes está gritando para sobrevivir.